La vida tiene la mirada de los que amar Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica y la galería En trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ellas sueñan con sus besos Y en solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su living Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía mal A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí da de bastarme No me sueltes porque vuelo Hoy no me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Y así empezaron a pasar los años Llenos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol Con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro Que le rinde compañía A resignarse en los amaneceres A no teñirse más de lluvia En la galería Él la encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera No alcanza la uniciencia De este narrador Para decir de qué carajo Se murió Gabriela Pero murió Y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día medio así es contigo Que eso a mí ya deba estarme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día medio así es contigo Que eso a mí ya deba estarme No me sueltes porque vuelo No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un espacio frío Donde solo hay de extrañarte Donde descombrar el tiempo Donde es tarde